de la ciclovía y es que autoridades de tránsito dieron a conocer específicamente que están realizando operativos buscando de esta manera que la ciclovía se respeten así que acá tenemos detalles en la ciudad hay espacios que están destinados para vehículos y motor estos tramos que son las ciclovías dentro de la ciudad se han venido construyendo con más o menos desde hace aproximadamente unos tres años y se pretenden incrementar derivado de la demanda que están teniendo porque motivo porque muchos de los usuarios están bajando de la de los vehículos para poder utilizar bicicleta dentro de la metrópoli en ese sentido estas otras formas de transporte están contribuyendo a la movilidad a la salud y están generando una cultura de respeto porque precisamente eso lo que debemos de mantener en las vías que están totalmente señalizadas para que puedan pasar las bicicletas en digamos dentro de la ciudad más o menos a diario están circulando más de dos mil bicicletas y requieren un espacio para poder circular por qué motivo hay que darle una categoría especial porque son vehículos que no tienen motor y la relación dentro del tránsito mixto es bastante riesgosa en ese sentido se han hecho esfuerzos de parte de la municipalidad de poder construir esas ciclovías tenemos en diferentes sectores de la ciudad incluso no solamente tenemos en la zona 1 zona 4 parte de la zona 5 zona 9 zona 10 zona 13 y 14 sino también tenemos en sectores de las zonas 11 sectores de zona 12 dentro de la colonia atlántida en zona 18 y la idea es ir promoviendo esas otras formas de transporte que como repito contribuyen porque ocupan menos espacio fomentan la salud no provocan contaminación aparte de la campaña de prevención algunas acciones establece el reglamento de tránsito el poder emitir una multa de 400 quetzales a quien utilice esa vía exclusiva para otra forma de transporte según ampara el reglamento de tránsito luego y y